Hola, hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un equipo para que subas a Master Ball en Ranked y el equipo está bien sencillo. Aquí tenemos ahora a Ogre Pong, la variante tipo planta. Muchos la menosprecian, pero este Ogre Pong con su habilidad de competitivo, créeme que te salva muchas partidas. Incluso pues le haces pensar al rival por si te quiere meter un Incinerador o un Arcanine, porque pues con competitivo nos aumentaremos un nivel de ataque en vez de que nos bajen. Y aparte pues le tenemos a Chienpao para que Ogre Pong sea más atacante. Sabemos que el Ogre Pong más defensivo es el de agua y pues el de tipo planta o el de fuego son los que sacan más provecho la core con Chienpao. Aquí pues los otros Pokémon sería para tener la core de planta, fuego y agua sería Incinerador con su set de siempre con gafa protectora para que no nos lo vayan a dormir. Y a Urchifu con Pañuel Elección para que Azote Torrencial pegue siempre, o sea para que sea el primero que pegue y asegures ahí estar dando los golpes. Tenemos a Farigiraf para tener, digamos que anular los movimientos con prioridad con su habilidad de cola armadura. Como objeto tenemos Spray Bucal para que cuando utilicemos Boss Arron no subamos un nivel de ataque especial y Boss Arron o Psíquico pegue más fuerte. En dado caso que no ocupes a pegar con Farigiraf metemos espacio raro para que Electro Furia e Incinerador la misma Farigiraf sean un poco más veloces y pues tener control ahí del juego si el oponente tiene Pokémon más rápidos que nosotros. Y refuerzo para potenciar los ataques de nuestros compañeros. Electro Furia aquí con palosíntesis en ataque especial tenemos Imán para que potencie Rayo y Relámpago súbito. Y aparte Terratipo Eléctrico para que revientes a cualquiera que se te ponga enfrente. Así que este es el equipo, el equipo es de Annabelle, aquí está el código de renta y pues yo te invito a que pases a ver los gameplays que se pusieron bien mamalones. Ahora un equipo de fuego, tiene, digo Ogrepoon tiene las de perder porque es débil contra Binazor, contra Torkoal y contra Incinerador. Así que yo creo que... Y Farigiraf pues no tiene ni movimientos de prioridad hasta el oponente como que para poner una Farigiraf. Si acaso el Fake Cow de este Incinerador que probablemente sí lo va a poner. Ahora, ¿cómo nos sacamos a esos méndigos Pokémon de fuego? Urchifu nos puede ayudar. Probablemente tenga Rayo Solar. Pues ya no tengo tiempo. Metemos esto así. Metemos a Urchifu y a Ogrepoon porque me gusta Ogrepoon. Nada más porque quitándonos a los Pokémon de fuego, Ogrepoon ya está más tranquilo. Incluso contra este Walking Wake pudiéramos sacarle algo de ventaja si hace Tera. Si no hace Tera pues digamos que no tenemos mucho ventaja. Pero sigue siendo un buen contrincante. Aparte podemos aprovechar el solecito con este Raggin Bolt. Así que Binazor, Torkoal. Ok. Va por el lado veloz. Bien. Ok. Si va por el lado veloz. Pues nosotros nos vamos por el lado no veloz. Rayo Solar o... No sé. Meteorobola o... Algo de Veneno no nos hace tanto daño a Raggin Bolt. Así que vamos a meter aquí esto contra Torkoal. Al menos que él cambie y ponga... Digo, por si quiere... Vamos a meter primero espacio raro y atacar. Digo, no me quiero proteger. Bomba Lodo. Ok. Él pensó que íbamos a hacer. Yo creo... Rayo para que no pegue tan fuerte. Oh, nos llevamos a Torkoal. Qué bonito. No pensé que fuera a ser así. Pero qué bonito. Digo, es que tenemos el magneto, el imán. Pegamos por Stab y luego nos subimos ataque especial por el solecito. Yo creo que le dolió. Le dolió. Mete Porygon 2. Sabemos que... Se sube el ataque. Perfecto. No le ayuda. Y ahora él tiene... Vamos así. Y metemos Psíquico. ¿Qué Pokémon puede poner? O sea, si quita a Binazor. Aunque si mete a Incine Road, pues no le haremos nada. Pero si no lo cambia... Hace protección. Maldito Binazor. Él va a hacer otra vez espacio raro, ¿no? ¡Ah, no! Rayo y hielo. No lo aguantamos. Psíquico. Bien. Ok. Se protege muy bien ese Binazor. Buen turno para él. Aquí hacemos otros protección ahora. Y metemos... Bozarrón. Por si... Lo cambia, ¿no? Por si cambia a Binazor. Sabe que la vamos a atacar. Somos más rápidos. En este caso al menos que meta espacio raro. Con este... A ver qué va a hacer. Oh, doble protección. Bozarrón. Óyeme, chamaco. ¿A qué? ¿A qué le rezaste al de arriba o qué rollo? Bueno, metemos gozarrón. No le hacemos nada a Porygon, pero va a ser espacio raro, ¿no? Porygon. Pienso yo, para que Binazor vuelva a ser más veloz. ¿Sí? Chavo, por mí está bien. No pasa nada. Nuestra Farigiraf sí aguanta tu... ¿Metemos rayo o no metemos rayo? No nos va a hacer rayo hielo. Vamos a meter urchifu. No. Metemos así un rayo. Que le pegue a Porygon. Y... Es que Bomba Lodo nos puede reventar, ¿eh? Bomba Lodo nos puede reventar. Ok, él va a ser Terafuego. Sí, viene a ser Terafuego, ¿no? Perfecto. Perfecto. Digo, se va a morir nuestra... Probablemente se muera Farigiraf. Y metemos urchifu. Hay que esperar que pase el tiempo. Para que se acabe el día soleado. Y urchifu pegue fuerte. A ver. Aquí nos la fletamos con el Terafuego. Meteorobola de fuego. Ok, esa sí no la vamos a aguantar. Esa sí no la íbamos a aguantar. La Bomba Lodo sí, pero esa no. Ok, somos más rápidos que Porygon, pienso yo, ¿no? Sí, metemos rayo. Con... Por dos. A ver si lo aguanto, maldito. Uy, sí lo aguanto. Ah, pero lo paralizamos. Perfecto. Que se quede paralizado este turno. Por favor, parálisis. Excelente. Bien. Metemos a urchifu. Digo, está el solecito. Eso, digamos que... Potencia menos nuestros ataques. Pero él tiene... Atrás... ¿Cuánto tiempo falta el solo un turno? Ok. Podemos huir. Podemos huir con este... Y le metemos un rayo aquí. Podemos huir. Nos quitamos a Porygon. Ok. Quita a Binazor. Walking Wake. Walking Wake. Excelente. Aquí se va a subir que la... La velocidad o el ataque especial. A ver. Walking Wake. Velocidad. Bien. No iba contra ti. Me llevo a Porygon. Se va nuestro urchifu. Se acaba el solecito. Si no es que el mendigo Torkoal tenía... La piedra esa del fuego, ¿no? Digo, del fuego. Sí, la que hace que el día dure más. Viene Oggerpun. Que pues ya no puede hacer Tera él. La meteorbola nos puede hacer mucho daño. Pero un rayito, mira. Ay, hijo de su. Le va a doler. Le va a doler. Uy, uy, uy. Qué manera de regalarnos un Pokémon. Ya nada más llega un Binazor. El sol vuelve a brillar como siempre. Y Oggerpun ahora sí. Tiene que hacer su maldad. Con pataleta. Binazor. Tera tipo fuego. Metemos un rayo o relámpago súbito. No, rayo, rayo. Ya no es más rápido. Y si lo es no pasa nada. Aquí metemos pataleta. Y... ¡Reviéntala! ¡Pum! Uy, le quedó un poquitín. Pero... Pues viene Ragging Ball para hacer la suya, ¿no? Ah, bomba lodo. Uy, casi nos mató. Pero ni modo, chavo. Rayito de sol. Rayito de luz. Y nos llevamos este combatito, ¿eh? Excelente. Team Fuego. Tachita gorda. Es muy fuerte el equipo. Pero, pues, ni modo, tipo. Supimos cómo contrarrestar todo. Y ese Oggerpun ahí como que tenía todo en contra. Pero vino a dar el golpe final. Excelente. Dije, hay un equipo similar al mío, ¿no? Pues trae cuatro pokémones igual que yo. Nada más que en vez de... El Rilaboom. Yo traigo a Oggerpun. Y él, en vez de traer a Farigiraf. Trae a este... Señorón King Gambit. Aquí, Farigiraf nos puede ayudar para los fake outs de sus pokémones. Y nosotros podemos... Vamos a empezar Urchifu en Sin Error atrás Farigiraf para que Urchifu pegue y se alcance a ir. No le hagan fake out. Y no sé si podemos poner a Oggerpun. Oggerpun nos ayudaría contra... Nada más contra Urchifu. Y nos pudiera ayudar contra King Gambit. Porque probablemente va a meter a King Gambit. Ay, José. Vamos a meterlo, vamos a meterlo. No me convence, pero... Creo que si él pone a Rilaboom. Pues nos podemos ver beneficiados del campo de Rilaboom. Así que vamos a darle ahí oportunidad a Oggerpun. Que sabemos que con su... Si hacemos el Tera, se sube un nivel en la velocidad. Y eso nos puede ayudar. Aunque no nos libra de un buen golpe bajo que nos pueda meter King Gambit. Aunque tenemos ahí pataleta. Lo cual podemos darle un pequeño counter. Ay, ay, ay. Nos mete In Sin Error. Perdón, yo le meto In Sin Error. Mira, bien fácil. Competitivo. Se sube un nivel. Puedo meter a Bocajarro. A Bocajarro. Y él se va a hacer, no sé... Tera... Tera algo. Y aquí metemos a nuestra... Farigiraf. Para evitarnos el Fake Out. Y esperando que... Digo, el Lavo Cajarro se va a llevar... Creo yo, que se lleva a In Sin Error. Y pues va a ser el momento para que brille Oggerpun. Oggerpun estaba esperando este momento. Al menos que... Se haga Tera Volador. Ay, sí, valemos Cacahuate. Excelente. Obligamos a que hiciera el Tera. O es Tera Hada. Digo, ya se está usando más Tera Hada. Pero puede ser Tera Volador. Tera Hada. Perfecto. Digo, porque así... El Garrote Leana le puede hacer un buen de daño. Como Cajarro. Ok, no hizo... Lo aguanto muy bien. Maldito seas. No hizo ataques de prioridad. Se viene con... Maldición, maldición. Esto pinta mal, pinta mal. Si nos derrota Urchifu, ya valió Cacahuate. Demolición. Ok. Y Tera Explosión contra Urchifu. Tenemos buena defensa. Tenemos buena defensa. No, no lo aguantamos. Si tenemos buena defensa, pero no lo aguantamos. Perfecto. Le podemos meter aquí a Overpun. Espacio raro no nos sirve ahorita. ¿Por qué Demolición? Contraín sin error, yo creo, ¿no? Puedo meter Pataleta y nos llevamos a él. Pero... Voy más por... Garrote Liana. Y... Bozarrón. Tengo miedo, tengo miedo. Pero esto es así, sin miedo al éxito. Mi madre no engendró un... Muchacho... Como se llama, cobarde. Ok, Relabún. Ay, bendito seas, bendito seas. Vas a potenciar nuestro Garrote Liana. Bien. Aquí hacemos Tera Hada para aguantar los... Macanazos que nos puede meter. Al menos que tenga... Cabeza Hierro. Ya valimos Cacahuate. Ok, así que dependemos de que... El Garrote Liana pegue... Machín. Tenemos el campo, venga. ¡Pum! Ok. Decente, decente. Y... Metemos aquí... Bozarrón. ¡Auch! Estamos a un toque. Si tiene Cabeza Hierro... Ya valió Cabeza. Ya valió Cake. Genofediente. ¡Uy! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Excelente! ¡Perfecto! No nos puede hacer... Eh... Fake Cabe. O sea, sorpresa. Ni nos puede hacer... Fito Impulso. Sí, sí, sí. O sea, sí puede hacer Fito Impulso, pero no pegaría con prioridad. Así que... Podemos meter Ceñuelo. Para que lo que vaya a ser... Relabún nos pegue a nosotros. O... Probablemente venga... Incine Rour. Ajá. Y le metemos otro garrote, Liana, o una pataleta. Es la duda. Pataleta por si viene este... Así, igual. Pataleta por si viene Incine Rour. Que igual no le vamos a hacer mucho daño. Pero de perdido le metemos ahí... A ver si lo podemos... Derrotar. Se me olvidaba... Se me olvidaba... O Urchifu. King Gambit o Urchifu. Oh, Landorus. Ok, es Landorus. Perfecto. Somos más rápidos que él. Metemos un Bozarrón que... Casi lo revienta. Casi lo revienta. Aquí el único Pokémon... Eh... Más rápido... Que Farigiraf sería... Que Farigiraf sería... El poderoso mono que tiene ahí atrás. Se llama... Arregla Boom. Somos más rápidos que este vato... Pero... Eh... Pero, pero, pero... No sé por qué presiento que va a ser... Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Protección. Puede que haga protección. Por favor, haz protección. Haz protección. Yo hago borrar a Spinoza. Soy más rápido que él. Y... Que él haga protección. Sí. Protección. Eh... Regla Boom viene contra nosotros. Mazazo. Perfecto. Se va. Está bien. No pasa nada. Porque ahora sí puede entrar libremente... Nuestro Insider Raor. Y no le subimos un nivel a... A este... King Gambit. Ok. Aquí el chiste es que aguante el turno. Que aguante el turno este... Ogrepawn. Y eso nos puede dar la victoria. Le metemos Garrotelian aquí. Y le metemos Chopecha. Huevito Chopecha a Regla Boom. Por si hace el cambio. Él también puede meter... Puede sacar a su Regla Boom. Para que el campito siga. Y... Mmm... Puede que nos haga sorpresa. Pero esta vez sí nos lo protegemos. Y va a hacer un tiro entre Regla Boom. Contra... Contra este Ogrepawn. Eso es lo que yo pienso, presiento. Y pues él tiene las de ganar con... Ida y vuelta. Porque no creo que con... Garroteliana lo... Uy... Quitó a... Híjole... Que no estoy viendo yo. Que no estoy viendo. Ok. Va a volver a hacer sorpresa. La Roteliana. Siguiente turno. Pienso yo que él va a querer hacer esto. Va a querer... Va a decir él. Pues él piensa que me voy a proteger. Con... Con Landorus. Y reviento a su... A su Incine Rour. Puede ser eso. Puede ser. Y si eso es así... Mmm... Si eso es así... Vámonos así. Y así. Si no se protege... Perfecto. Perfecto. Excelente. Nos llevamos a... Uy... Le metimos crítico. Bien. Bien. Él nos va a reventar a... A Rilabu... Digo a... A Incine Rour. Sí. A fuerzas. A su máquina. No lo aguantó. No lo aguantó. Compadre. Estamos... A un golpe. Cada quien. A un golpe. La hierba ya desapareció. Pero pues tú tienes muy poquita vida. Y... Qué buen predict en ese protecto. Protecto. En esa protección. Está bien. Protégete. Alarga el combate. Pero creo que el resultado ya sabemos cuál es. No eres más rápido que yo, muchacho. Tristemente. O sí. No. Te engañé. Te engañé. Tómala y crítico por si te quedaba uno de HP. Y pues aquí. El buen Ogrepond sacando las papas. Olvidar. Olvidé. Mi error fue olvidar su habilidad. Y pues. Eso es lo que nos ayudó. Ok. Creo que si empezamos con algo tipo... Planta. Yo digo que pudiéramos jugar Farigiraf. Con Raginbolt. Por si nos saca intimidación. Hacemos Tera eléctrico. Y empezamos a golpear a todos. Y el único que nos ganaría sería este... Landorus. Así que podemos meter a Chimpau y Urchifu. Para quitarnos a Landorus. Y para quitarnos a esos cochinos... Sí. Así está bien. Quitarnos a esos cochinos... Pokémones de hielo. Así que vámonos con estos Pokémones. Les recuerdo. Estamos en el hashtag. Retas Mamalonas. Mamalon. Ya se los expliqué muchas veces. No es cierto. Ah. Mamalon es algo muy bueno. Yo normalmente digo. Ay. Esto está muy bueno. Perdón. La gente dice. Esto está muy bueno. Y yo digo. Esto está Mamalon. Es exactamente lo mismo. Simplemente son palabras raras que yo uso. Espero que no les molesten. Y si les molestan. Díganme aquí en los comentarios. Y pues ya dejamos de decir eso. ¿Verdad? Ay. Jujo. A ver. Sí. En unos videos subimos. La Super Webcam de Super HD. Super Full. La calidad más chida de todo el mundo. Y en otros así normal. ¿No? Porque. Es que la cámara que usa es mi celular. Bien triste. Aquí puedo meter espacio raro. O le reventamos de una vez. Con bozarrona a ambos. Y aquí metemos. Tera rayo. Tera rayo. Tera eléctrico. Y rayo. Para que él haga. Tera. Terada. Terada. Perdón. Terayelo. Para que gaste de una vez el terayelo. Con esto él hace que. Pues pegue más fuerte su mendigo. Articuno. Sabemos que ese Articuno es tipo. Perdón. Es teratipo. Bueno. Teratipo hielo. Es el que lleva gafas selección. Entonces. Esperemos que con todo y él ve la aurora. Metiéndomos a Ron. Y rayo. Podamos quitarnos. O sea. El Atacrueno. Podamos quitarnos a ese molestoso Articuno. Ve la aurora. Está bien. Ya sabíamos. Viene. Blizzard. ¿Cómo se llama? Ventisca. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Bien. Rayo. Paralízalo. Estaría genial. Si lo paralizas. Excelente. Perfecto. Digo porque ahorita podemos meter. Otro bozarron. O un psíquico. Y puede ser. Que. Aguantemos el madrazo. De esta. Ninetales. Veamos. Es que ya no nos conviene meter espacio raro. Por los dos pokémones que tenemos acá atrás. Bozarron no le hizo nada. Vamos a meter psíquico. Así. Y aquí nos protegemos. Para que se acabe la ventisca. Y el viento aurora. Y todo eso. ¿Y ve la aurora? Ventisca. De. Ninetales. Ok. Ese sí lo aguantamos. Sí. Ese sí lo aguantamos. No tiene tanto poder como. Articuno. Y el psíquico. Ahora sí. Lo tiene que derrotar. No. No lo derrotó. No es cierto. Bueno. Aquí puedo meter el siguiente movimiento. Metemos thunderclap. Y. Metemos. Azote torrencial. Azote torrencial. Porque. Digo. Ventisca es lo único que puede. Ya le hicimos. Algo de daño. Sí. Sí. Así. Y metemos aquí. Relámpago súbito. A menos que no cambie. Nada no le iba a cambiar. Metemos relámpago súbito. Articuno es el que nos pega más fuerte. Y. Ahora vamos a ver si. Somos. Bueno. Somos más veloces que Ninetales. Ninetales tiene mucha velocidad. Pero aún así somos más veloces. Y sabemos que sus ventiscas. No nos habían tanto daño. Como los que nos hizo ahorita Articuno. Ok. No la vamos a destruir. Fíjate que sí afecta el. El crítico. Perdón. El vela Aurora. Híjole. Una nice. Casi nos vamos. Eh. Por poco. Y veo San Pedro. Las puertas de San Pedro. Y que. Ay. Hijo de su mecha. Ok. Y eso me suena a un follow me. Así que. Venimos con Chien Pao. Y. Pues. Si quieres hacer el follow me. Yo me voy contigo. No pasa nada. Ninetales. O nos matemos a Obrepon. Vamos contra Ninetales por si hace follow me. Veamos. Ajá. Va a ser follow me. Es lo más sensato. Si. Señuelo. Nos metemos a un rayito de luz. Ventisca. La aguantamos. Te digo. No nos hace tanto daño como la de. Este Articuno. Y. El rayo por favor. Mátalo. Mátalo. No. No lo matamos. Y. No lo dejamos paralizado. Pero. Somos más veloz. Que. Que este. Somos más veloz que Obrepon. Le damos así. Cuanto queda tiempo. Uno y uno. Relámpago súbito. O protección. Sin miedo al éxito. Relámpago súbito. Me va a querer pegar con Ventisca. O si lo cambia el Pokémon. Pues por mi está bien. Relámpago súbito. Perfecto. Intuimos ahí bien. Puede que nos llevemos a los dos. Si somos más rápidos que Obrepon. Debemos serlo. Y. Pirueta helada. Pegamos con Stab. Toma la papá. Excelente. Y ahora nada más. Queda un Pokémon. ¿Quién es? Siento que puede ser Arcanine. O. Landorus. Nada más con que sea alguien que sea más lento que nosotros. Uy. Landorus. Perfecto. Pues ya gastó el Tera. Ya gastó todo. Aquí. Si somos más rápidos. Nos lo llevamos. A Pirueta helada. Te pega por cuatro papi. Al menos que tengas. Eh. No sé. Banda aguante. Que es muy raro. Pero bueno. Con esto. Nos llevamos este combate. La verdad. El Team Frío. Es uno de los. Más fuertes que se está viendo el meta. Pero. Se le puede ganar. Equipo interesante. Para reventar con todos. O sea. Con este. Goldengo. Ursaluna. Ese Chiyu va a ir sí o sí. Y probablemente. Nos vaya a meter. Eh. ¿Qué te gusta? Chiyu. Con. Con Tornados. Para meter el Viento Fin. Puede ser. No. Así que yo puedo meter a mi Farigiraf. Eh. Sin error. Por si. Él saca. O no. Mira. Puedo meter. Urchifu. Ajá. Y. Dragon Ball. Pudiera ser. O me voy con Ogre Pong. Por la velocidad. No. Aunque con Ogre Pong. Pues no le. No. Seríamos. Nos harían daño a nosotros. Chem Pong. Urchifu. Así. Y atrás metemos a Farigiraf. Eh. Y sin error. Nos pudiera ayudar contra. Goldengo. Flutter Mane. Pero. 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 Dragon Ball. Híjole. Vamos con Ogre Pong. Ogre Pong tipo planta. Nada más ahí. Nos haría. Eh. Daño. Este. Ah. Ese me fue el nombre. Eh. Chiyu. Y el. Tornados. Pero. Tenemos que quitarnos eso. Antes de. Así que. Aquí estamos chicos. Hashtag. Retas Mamalonas. Con Emeta Mesache. Y. El Ken. No. No sé cómo se llama el rival. Ken. A ver. Hmm. Vamos. Vamos a ver. Él empieza. Tranquilo. Con Goldengo. Y con. Eh. Flutter Mane. Aquí dos cosas. Una. Su Flutter. No salió. Um. ¿Cómo se llama? No salió. Tera. Digo. Energía potenciadora. Puede ser. Choice Spec. O puede ser. Eh. Con banda guante. Ahora la duda es. Si hace el cambio. A quien nos llevamos. Yo creo que sí. Y Goldengo. Lo que nos haga. No nos haría mucho daño. Pudiéramos hacer protección. Por si Goldengo. Hace. Maquinación. En el siguiente turno. Le podemos dar. Le podemos dar. Ok. Goldengo. Tera Steel. Goldengo. Tera Steel. O sea. Va con Tortos Bimbo. Para derrotarnos. A nuestro Chifu. Fibra Dorada. ¿No? Aquí nos protegemos. Y que Urchifu. Nos se quite a Melenaleteo. Adiós. Chiquitina. Es que fíjate. Puedes hacer también. Close Combat. A bocajarro. O cuerpo a cuerpo. Pero. No sabes. Si Goldengo va a ser. El Tera Dragón. O Tera Agua. O. O sea. Si hace fiebre. Tera. Perdón. Tera Steel. O sea. Está muy difícil. Atinarle. ¿No? Pero bueno. Se va a morir. Porque no tenemos. Si lo aguantamos. Somos Tera Tipo Agua. Tera Tipo. Somos Tipo Agua. Se me olvidaba. Ese pequeño detalle. Aquí lo más seguro. Es que cambie al Pokémon. Dos cositas. Una. Tenemos. Luz verde. Para darle a Chiyu. O para darle a. A Goldengo. La. La. La cuestión es. Sería. Gastamos el Tera. O lo dejamos con Farigiraf. Tera. No. La planta aquí no. Y el Terada. No. No. Así que. Lo gastamos de una vez aquí. Conzota Torrencial. Así. Y metemos. Espada Santa. Contra Goldengo. Goldengo lo va a mover. No lo quita. No lo quita. Ok. Espero que salgan las cosas. Si Goldengo hace protección. Está bien. Se protege. ¿No? Si se protege Chiyu. Pues. Ni modo. Esperando que. Seamos más rápidos que Chiyu. Onda Ignea. Oh. No. Es cierto. No es cierto. Ese Chiyu. Tiene. Pañuelos. Este. Elegido. Ni modo. Se. Ja ja ja. Se murió nuestro. Urchifu. Que era el que nos iba a poder ahí. Salvar las papas. Ni modo. Gastamos el Tera. Y Espada Santa. No sé si derrote o Goldengo. No. No la derrota. Goldengo vuelve a meter Fiebre Dorada. Y esto le da la vuelta. A la página. Bien machín. Porque. No tenemos movimientos de prioridad. Para quitarnos a Chiyu. Híjole. Qué buena. Del rival. Metemos a Farigiraf. Izquierda. Overpon derecha. Y. Aquí la única es. O metemos espacio raro. O nos metemos a. A Goldengo. Farigiraf. Si aguanta la onda Ignea. Metemos espacio raro. Y. Aquí metemos. Es que pudiéramos meter. Pataleta. Pero. No. Somos más lentos que Chiyu. Barrera Espinosa. Él no cambia. Me causa. Conflicto. Onda Ignea. Por piedad. Este. Si aguanta la decentemente. La todavía nos da crítico. Eso está bien bañado. Bien bañado. Fibera Dorada. Si la aguantamos. La Fibera Dorada. Si la aguantamos. Hombre. No seas mentiroso. Doble crítico. Es en serio. No. Ya. Vámonos. Vámonos. Fue mucho. Mucho. Game Freak. I hate you. O sea. Te odio. Vato. Te odio. Maldito seas. Bueno chicos. Con esto terminamos el video. Se pasó de lanza. Neta. Neta que se pasó de lanza. Doble crítico. En serio. Doble crítico. Urchifu era el que nos iba a ayudar contra todo. No. 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 Bueno chicos. Espero que ustedes no tengan esta suerte. Ni modo. Así es esto del Pokémon. Y pues. No se enojen como yo. Juega limpio. Siente tu liga. Y. Pues yo los veo en el siguiente video. Si les gustó. No olviden dejar su like. Y pues. Adiós. Chau. 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 Chau.